Hola, yo soy Z, más conocido como C Y el día de hoy te traigo nuevos objetos para tu obra de roblo totalmente gratis Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like Que eso me ayudará mucho y la familia seguirá creciendo Bueno, dicho esto, empecemos Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están reglando Después de eso, valdrán roblo El primer objeto que te traigo es esta mochila de Blackpink Soya Que es una mochila de conejito Luego te traigo esta capucha de banana, de plátano Y por último te traigo este cabello largo, rubio, claro Para conseguir esta mochila de Blackpink tenemos que meternos a la experiencia Blackpink en el palacio Una vez dentro de la experiencia, lo que tenemos que hacer es venirnos hacia la parte superior En la parte superior vamos a encontrar entradas Nosotros lo que vamos a hacer es meternos en la que está aquí, dice Stay Vamos a meternos Una vez dentro, veremos que acá dice Blackpink Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente Porque para conseguir esta mochila de soya de conejito Nos pide la cantidad de 25.000 puntos DP ¿Cómo conseguimos los DP? Tenemos que presionar el botón acá y empezar a bailar Esto acá nos mostraría lo que tenemos o cómo conseguimos Se inflige 10.000 de daño a los cristales de las cuevas Se inflige de 20.000 de daño a los cristales de las cuevas Acá te dan este 1.000 P Dale en una sala de fiesta 20 minutos Baile en una sala de fiesta Rompe cristales en las cuevas Si baila, si aquí dice que baila Todas estas opciones te dan puntos Así vas consiguiendo la cantidad que te pide Para conseguir esta capucha de banana Tenemos que meternos a la experiencia de rumble Rápido, gana, fújese gratis Una vez dentro de la experiencia Tal vez ya conocen este juego Es de conseguir tickets jugando y ganando Acá hay muchos objetos que aún se pueden conseguir Puedes elegir cual quieras Pero recuerda que mientras más juegas Más tickets vas a ganar Acá se ven los minijuegos Tienes que entrar al play y jugar con ellos hasta ganar El UGC te pide 3.000 tickets Al igual que muchos objetos que están aquí Así que deseo suerte Gana las partidas E intenta conseguir este objeto Que seguramente te viene muy bien Para tu avatar de Roblox Para conseguir este cabello rubio largo Tenemos que meternos a la experiencia de UGC No se mueva Una vez dentro de la experiencia Ya conocen este juego Tienes acá tu tiempo global Nadie tiene que moverse Ganas una victoria de 20.000 puntos Tiempo personal Ganas una victoria de 5.000 puntos Este cabello de aquí Te pide la cantidad De 12.000 puntos De tiempo De esta manera te quedaría Pero te voy a regalar unos códigos Que te servirán Para que puedas acumular puntos más rápidos New Code Codeshare Este código te regala 250.000 puntos de tiempo No olvides anotar este código Que te estoy dando Porque recuerda que solamente Duran 24 horas Y pronto puede expirar Así que Dime que es lo que piensas Que es lo que opinas Te han gustado estos sujetos gratis Para tu arte de Roblox Si es así Te pido el favor Que me brinde este apoyo Compartiendo Y dejándome tu hermoso like Que eso me ayudaría mucho Y la familia Seguirá creciendo Bueno dicho esto Yo me despido Yo soy Z Más conocido como C Y nos veremos En un próximo video Los quiero mucho Más conocido como C Más conocido como C Más conocido como C